Música Hola si mira Ready con el bultito Porque es mejor traernos el bulto para cargar todo Estaba bien lista Y yo creo que se puede decir que Estamos ready Bueno mi gente Ya llegamos a la primera parada Que es aquí en la panadería Palmarejo Bakery en Vega Baja Ya Manuel viene de camino Ahí la pueden ver Obviamente Siempre apoyando el comercio local Como siempre dije en el blog anterior Y este video Primero que nada Yo lo que quería era evidenciar Que luego del pasadilla familiar Todavía Ustedes que están ahí en sus hogares Puedan ver que Que sigo con el yeso Aunque el compañero pensaba Que después de ese día familiar No lo iba a tener Pero si lo tengo Estoy haciendo un blog aquí Manuel de una vez El primer encuentro oficial ¿Verdad? Dándonos un recorrido A Manuel Natal aquí En nuestra ciudad de Vega Baja Y nada Estaba mencionando a la gente Que estamos aquí en la panadería Palmarejo De Vega Baja Apoyando siempre Que es una de las iniciativas También que iniciamos ¿Verdad? De la ciudad de Vega Baja Un gusto estar aquí Con nuestro legislador municipal Luis Marrero ¿Verdad? Vamos para adelante Bueno gente Estamos aquí Ya salimos del primer compromiso En la panadería Palmarejo Me encuentro con el compañero Albert De Natur Habitat ¿Verdad? Yo lo conocí a él Dando tours En el Charco Azul Ustedes saben que en nuestra comunidad Tenemos muchas Muchas Muchos lugares ¿Verdad? Atractivos para el turismo Y demás Y Albert es una de las personas Que se encarga también Junto con su compañía ¿Verdad? Y su equipo de trabajo De traer esas personas Que obviamente están interesadas En visitar nuestra comunidad Específicamente En el área del Charco Azul ¿Verdad? Así que Albert Cuéntame ¿Cómo te ha ido En todos estos años Al mismo tiempo ¿Verdad? Haciendo este proyecto De dar esos tours En el Charco Azul Y obviamente Los otros adicionales Que tiene también ¿Verdad? Como compañía No solamente en Vega Baja Sino en Polo Limitro ¿Verdad? Pues mira Pues allí Interesante es el Charco Azul Que es un lugar Muy importante Turísticamente Allí recibimos visitantes Que vienen de Japón De Europa Árabe Canadiense Estados Unidos Suramérica Y muchos boricuas Que visitan el lugar Es altamente conocido Porque lo buscan Por internet Y recibe Te digo Mucho, mucho público En los meses De verano Aquello Se atesta De personas Es bien importante Pues la parte Del trabajo De limpieza De la zona Lamentablemente Pues la mala costumbre De dejar basura Y últimamente Estamos teniendo El problema También De la criminalidad Y están rompiendo Cristales Etcétera Cositas que hay que atender Que tenemos que Estar pendientes En la zona Pero el área Importantísima Un lugar De que Puerto Rico O sea Estamos hablando De la compañía De turismo Puede sacarle Mucho provecho Definitivamente Estoy de acuerdo contigo Y esas problemáticas Que menciona Árbe Son importantes Que las podamos canalizar Incluso nosotros Como comunidad Ustedes saben Que nos hemos reunido En muchas ocasiones Con el equipo De almirante de la mano Para dar limpieza Al lugar Y obviamente Rotulación Sabes que los rótulos Que hay por el área De preservar la zona Y demás Vienen de la organización De la comunidad Porque en ocasiones Se hacen impactos comunitarios Porque como dice Albert Es un problema Que a veces tenemos De las personas Que no se llevan La basura que traen Y nos toca a nosotros También como comunidad Mantener la área limpia Vamos ahora Nosotros a movernos A la finca Que queremos desarrollar Para huerto comunitario Y vamos allí A tener una conversación De pueblo De país Como quieran llamarla Para nosotros Poder hablar De estos temas Que tenemos que hablarlo Para dar un pie al frente Y poder desarrollarlos Beneficios de la comunidad Y de todas las personas Que nos visitan También de todas partes Del mundo Seguimos Los animales Ya habían empezado A darnos el fruto Después de varios años Que estábamos intentando Cuando vino María Pues se llevó todo Los dos se fueron también Muchos de ellos murieron Y los que quedaron Bajo el sol Pues El exceso Que hizo esos días Fue bien fuerte Y muchos se pelaron Muchos tuvimos que sacarnos En los que doyano Volver A trabajar Otra vez Y El de la cooperativa Ah ok 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 Que son Ellos tienen una casa ¿Verdad? Estas son grandes Si el médico te hacía la casa Por él vino con prisa Por las oquejas Estoy viendo por las oquejas Mira el perdiz Si, si, si Es para que de más maza 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 Y Y Es que pueden paren Diez, doce Guau Oye Guau Me paren bastante Y entonces ¿Con qué se reparen? ¿Usted va? ¿Usted va para allá? ¿Tanto abate? ¿Está 15? Por lo menos Yo tengo El aire está Diez y pico Venimos de la finca Donde queremos Desarrollar el huerto comunitario Y estamos aquí Ahora mismo En la comunidad De Ojo de Agua Ustedes Que me siguen En las redes sociales Conocen muy bien Lo que ocurre Aquí en Ojo de Agua Y es que la comunidad Se ha empoderado De la zona Donde está Precisamente El Ojo de Agua Y Han hecho algo Muy bonito Vamos a estar Uniéndonos con ellos Para discutir Varias iniciativas adicionales Que quieren desarrollar En el lugar Y pues Como saben Andamos por aquí Visitando varias comunidades Varias iniciativas comunitarias Y esta no va a ser La última visita Aprovecho este pequeño video Este pequeño canto Que estoy grabando aquí Para hacerte un llamado A ti Que me estás viendo Y quizás tienes algún problema En tu comunidad O no solamente un problema Quizás un área turística Que se puede desarrollar En nuestra ciudad de Vega Baja Te invito a que nos escribas Escríbenos en privado Háblanos Porque de visitas como estas Vamos a continuar haciéndolas ¿Verdad? En el trayecto de todos estos años Para visitar las comunidades Saber sus problemas De igual forma Ver de qué forma Podemos apoyarle En alguno que otro proyecto Que quieran desarrollar Y para eso estamos nosotros No solamente en la legislatura municipal Sino como ciudadanos también Que estamos llamados A servir a los demás Así que vamos a ver Cómo nos ven esta conversación Y seguimos adelante Bueno mi gente Bueno mi gente Antes de salir de los de agua Estoy aquí con el profesor Marrero Marrero Ustedes lo conocen quizás Porque nosotros somos De Barrio Mirante Sur de Vega Baja Y todo aquel que estudió En la SUAM Quizás conozca al profesor Marrero ¿Verdad? No tuve los privilegios De tomar clases Con el profesor Marrero Que soy Marrero también Por cierto Y con Marga Arroyo Que está aquí con nosotros También Y importante Aquí yo quiero comprometer A Marga Arroyo Porque me acaba de decir algo Una anécdota importante Me dijiste que hablaste Con la compañera Irín Irín No es que yo Después de vivir en el Ojo de Agua Pues nos mudamos para Almirante Ok Porque mi papá fue pastor En Almirante Y la iglesia que era más cerca Así que yo estudié en Suam Para la década de los 70 Muy bien Irín Chévere me tiene con la Con la presión encima Sí con la presión De que no he hecho Un concierto Para mi gente de Almirante Así que Me comprometí con Aquí está Eso va Aquí está Nosotros estamos Precisamente ayer nos reunimos Y esto para que quede Para el récord Verdad Nos reunió la organización De Almirante de la mano Buscando alternativas Para hacer el primer evento En la inauguración de la escuela Porque la organización De Almirante de la mano Ha acaparado Una escuela abandonada Que estaba cerrada Desde la administración De Alejandro García Padilla Y vamos por sección Acaparando toda la escuela Y ayer precisamente Hablábamos de planificar Un evento en nuestra escuela Y mira Hoy que tiene esta conversación Conmigo Seguro Así que tenemos ese compromiso Entonces Para disfrutarlo por allá Quiero enviarle un saludo A aquellos estudiantes Que ya tendrán que ser Este padre Tendrán sus nietos Que le di clase ayer En la escuela En la escuela La segunda unidad De Almirante Norte Que es Swan Para ellos Mi respeto Y el agradecimiento Y siempre los llevo En mi corazón Muchas gracias ¿Qué te parece? Jazz En Almirante Ahí está Ya tenemos la palabra Yace en Almirante Mi gente Eso es lo próximo Bueno mi gente Ya estamos aquí En los estudios De Red Line Con mi hermanito Jeriel Papi Gracias Oíste Por el apoyo Y obviamente Por abrirnos A las puertas De tu estudio Para poder hacer Una entrevista Que hoy El día Espectacular Que hemos tenido Con la visita De Manuel Natal A nuestra ciudad De Vigabaja Va a ser Pues obviamente Cerrar con una entrevista Con broche de oro Que la vamos a preparar Con la gente De G.M. Entraiment Para el disfrute De todos Y cada uno de ustedes Aquí En los estudios De Red Line Papi Estamos parados En donde tenemos Que estar parados Lo demás Como dicen por ahí Es parking ¿Verdad que sí? Parking Vamos para adelante Bueno mi gente Ya acabamos de hacer Una grabación histórica En los estudios De Red Line Y de verdad La conversación Que tuve Con el licenciado Manuel Natal Fue una Espectacular Me encantaría Que la escucharan Que se abrieran A la posibilidad De lo que nosotros Hablamos En esta entrevista ¿No? Como dos jóvenes De apenas Treinta y tantos años Yo treinta y uno El treinta y cinco Que cumple esta misma semana Que estamos ¿Verdad? Obviamente Buscando ser Una alternativa Distinta y diferente Para todos Y todas las personas Que obviamente Están buscando Emigrar De esos partidos Tradicionales Le doy las gracias A él Le doy las gracias A quien Entre el tema Y a Ariel Que estuvo básicamente Todo el día Conmigo Haciendo posible Este vlog Para todos Para todos Y cada uno De igual forma A la gente De Redline Studio Que sin ellos Tampoco hubiera sido posible Y a todas las personas Que también Salieron en este video Y las que no ¿Verdad? Porque quizás Estábamos ahora Hablando de otros temas Importantes Pero nos abrieron Las puertas De sus casas Las puertas De su negocio Y obviamente También tuvimos La oportunidad De poder dialogar De muchos temas Importantes Así que a ustedes Gracias Como dije anteriormente ¿Verdad? No va a ser Ni la primera Ni la última Pendientes A nuestra página Edwin Marrero Santiago De todas las plataformas Para futuras actividades Gracias por el apoyo Familia